Siento que quizás sea un poco egoísta Sé lo que has sufrido A veces recuerdo y se me nubla la vista Piensa que en esos momentos yo estaré contigo Repito, sé que quizás sonará un poco egoísta Que podría simplemente ahorrarte dolor Podría guiarte, darte alguna pista Para que no pases algo tan desgarrador Pero gracias a lo bueno y malo Hoy soy lo que soy y te lo aseguro Ahora te sientes bien No te pierdas nada sin trascaso a tu corazón Cada experiencia aun si daña te hará crecer Solo te recordaré algo importante En esos momentos en los que quieras rendirte Mira hacia adelante, no temas liberarte Porque hay un futuro que te llama a divertirte Escucha mi voz, te guiará Si no me hace lo que pasará Pero tú decides si hay que amar Desaparecer está bien Si puedo corregir eso aquí de ayer Si tan solo yo estuviera y te viera pa' decirte No estuviste solo, solo te tapa los ojos Pero créeme que en la venda ya no dejará de herirte Tus palabras no las mías, eso no lo escojo Pero no puedo pedirte que dejes de ser tú Tuviste y tuviste el miedo contra ti Y por eso yo lo sé que tienes la actitud De la poca diferencia de vivir o morir Pero mírame ahora, eso ya lo superé Estoy muy adelante y ya no volveré El camino es difícil, pero seguiré De antemano yo te pido que lo hagas también En serio te agradezco Tuviste el valor ya que gracias a ti Ahora mira donde estoy De la gente que te aprecia De corazón valoro Te atesoro poco a poco Observa como afloro Escucha mi voz del que harás Solo sé lo que pasará Pero tú decides si hay que amar Desaparecer está bien Si puedo corregir eso aquí de ayer De la gente que te aprecia